Seguimos en este recorrido por los centros educativos de San Francisco de Macorís. En esta ocasión me encuentro en el Liceo Ercilia Pepín de la Ciudad del Calla, acompañado de la directora de dicho centro, la licenciada Corina Tecada. Corina, tras este llamado por parte de las autoridades educativas a la docencia presencial, ¿qué tal ha sido el acogimiento por parte de los estudiantes esta convocatoria? La asistencia en el día de hoy ha sido muy baja, tenemos un total de 170 estudiantes y hoy asistiendo al centro educativo y la matrícula general es de 910. 900, o sea, un promedio totalmente bajo. Sí, muy bajo, muy bajo. ¿A qué le atribuye usted esta baja en la asistencia? Le atribuyo esta baja a que muchas familias han reportado que sus hijos están enfermos, uno tiene COVID, gripe muy fuerte y han estado aquejados de salud, por lo tanto la asistencia hoy ha sido baja. Esperamos que mañana ya comience a reintegrarse mayor cantidad de estudiantes. ¿Y por parte de los maestros, la asistencia qué tal? La asistencia de los maestros, hoy me faltan unos cinco docentes que están aquejados de salud, tienen el virus. ¿Pero después todo lo demás? Sí, todo lo demás están integrados, muy bien, gracias a Dios. Bien, ahí escucharon ustedes las declaraciones de la licenciada Corina Tejada, quien es la directora de la tanda de Fritina de este centro educativo, el principal centro de secundaria de San Francisco de Macorís, el más amplio. Este centro, señores, cuenta con una cantidad de estudiantes increíble y pueden observar ustedes cómo se encuentran las aulas de este recinto educativo tras este llamado a la docencia por parte de las autoridades. Es toda la información que yo tengo por el momento. Yo retorno con ustedes al estudio.